ahora sí amigos estamos grabando aquí toda la banda presente hemos llegado al fin al Molonga recuerden que aquí fue nuestro primer video nuestro primer videito mezcalero ahí si tienen tiempo chequenlo en Youtube ahí está el videito mezcalero ya llegamos tardecitos la vez pasada ya nos habían recibido aquí en este lado ahorita vamos a alcanzar a toda la gente que está festejando este día hasta acá venimos a encontrar el grillo eso es todo gracias gracias y aquí sigue más gracias 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 , gracias gracias no tengo nada más está tan resícito gracias tan bien grande Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.